La temporada 2019 está en marcha Empiezan las negociaciones Ya hay un... Ya el jugador... Argentino Hay un jugador argentino que compre No recuerdo el nombre Bien Presupuesto de 148 millones De dólares Manuel Lama se abandona el club Y Peñapil también Y Quintana... Este es... Quintana Quintana... Un jugador argentino Según el club Ajá Fichaje de Tevez Presidente de Boca Juniors Se fue Tevez a World Cup Bien... Hubo el cambio en el equipo serial Ya Oferta por Jonathan Alves Que... No sé si... Aceptarla... Son 5 millones Eh... Veamos... Es que ya Jonathan Alves Es... El valor del mercado es 2 millones Pero me están dando... 5 millones Mmm... No sé... Ehm... Creo que si lo vamos a ceder 33 años Que está... En su... Casi en su... En su retirada Ahí... Algo que... Si creo es que... No necesitaré tantos jugadores Porque no estoy clasificado A ninguna... A ninguna copa A ninguna competición Y aceptaré Chao Jonathan Alves Por Fernando no... 2 millones... 2 millones... Y... Jonathan Alves lo compró el Chapecoense... Fernando no... Porque... Este... Tiene... Apenas... 22 años... Y... No... No lo voy a entender... Tiene mucho que dar al club... Y... Y... Veamos... Ya... Lo... Rechacé... Se fue... Jonathan Alves... Renovación de contrato... De... Para quién... El... Ever Naranjo... Y... Franklin Marine... A ver... Ehm... Ya... Vamos a aceptar... El de Franklin Marine también... Ehm... Equipo Filial... Bueno... Estos... No los tomo en cuenta... Porque... Ya... Se sabe... Novedades en presupuesto salarial... El sueldo normal del equipo son... 9 millones... Tengo bastante dinero... Ehm... La de jugadores... Y es que... Hay jugadores que... Tendría que vender... Porque no... En verdad no... No hace falta que los tenga... No... A este creo que... A Domínguez... Creo que ya es hora de venderlo... Si... Es muy joven... Pero ya... Ehm... Es de bastante nivel... Así que... Wow... Este subiría... Casi a 90... Creo... A 80... Está... Casi... Y... Bueno... Vamos a mantenerlo... Ehm... Bueno... Si nos ofrecen algo por él... Lo vendemos... ers... Por... Sí... Pues... Sí... Casi... Sí... esto es lo que yo estaba esperando y por Jonathan de la Cruz si, yo creo que también Jonathan de la Cruz creo que me voy a escoger a algunos jugadores pero no se, a ver tengo que pensarlo bien aferta por Rolón por Méndez por Cavazan por Jonathan de la Cruz acaba de decir lo voy a vender 5 millones a ver, a ver, a ver no pues, me están dando 5 millones el valor del mercado es 9 millones creo que me están dando muy poco así que no para nada cambiar el contenido aumentar claro y creo que también algo que trataría de hacer es que en la lista de jugadores acá se lo voy a quitar de la lista de transferibles es que obvio, a ver sueldo anual el valor es de 9 millones como me van a dar 5 millones nada que ver por Jairo Méndez no no este no voy a vender Rolón tampoco lo voy a necesitar Jonathan de la Cruz no ya no va a seguir aumentando el nivel pero no es útil así que pago por transferencia y no 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 lo voy a vender y el lado tengo que quería algo me dice pero bueno nivel 69 mejor me da asviador ya no tiene asviador son pulos delanteros este es Villagra ají no sé si comprar la Villagra pulos a ver a no ya lo compré a Quintana así que no vamos vamos al siguiente partido es contra Liga de Quito y Ever Naranjo ya es el que parece que va a reemplazar a pero no el Reyes es el que va a reemplazar a a Jonathan Alves ahí Kabase aumenta de nivel Rolón Jaramillo Domínguez por se dañó Velasco Bazán Morales si está bien la formación ajá Fernando el Reyes Cabito Frías Domínguez San Angonó Washington Vera Ever Naranjo Simi Torres ehm sería el primer Franklin Marin si mejor Franklin Marin y acá Rolón ajá ahí está bien esta es Quintana ¿que es esta? a ver quien reemplazaría a Jaramillo ajá ya ver el Maranjo es un tombera si está bien vamos Ah, y el capitán quien sería Checa Empiezo en el local Fernando Se han comprado un asiático los de la libra A ver que nombre tiene el asiático Colombo A ver, se llama Asato Cangato, Piñano, Entrado, Serrano, Pata Pata estuvo en Barcelona Inicio del campeonato Vamos Eso, vamos cabaza Ah, que lindo gol Franklin Marín El juvenil Es que el rolón ¿Dónde te cago así? ¿Quién roló? Uh Uh Fernando Vamos, Reyes Bien, golazo Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tienes? Acá va ya solo. Bien, acá va ya. Juega muy mal la liga. Vamos, he hecho trabajo. Eh, que golazo. Bien, acá. Vamos, premio. Reyes. Vamos, Reyes. Vamos, Reyes. No. No. De Pum. Creo que es. No. O al largo. No. 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 y luego lo pondremos a reloj que falla no 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 ya, R10 ah, que paso al levantado mmm, fácil no, eso, estaba esa no, ok no, acá de Reyes oh, palo que palazo vamos a Reyes bueno igual fue goleada figura cabazo dejamos primero si, me gusta elige pide más grande cabazo aumento en cabeza ataque velocidad en drible y repitación de balón también balón parado aumenta 67 muy bien aumenta 57 marco de 56 cabazo ya va por casi 80 cabazo ya va casi por 80 30 cabazo cabazo 30 cabazo 30 cabazo 30 30 cabazo cabazo Vamos al calendario, estamos ya en enero, 11 de enero, muy bien, está por terminar el periodo de transferencias y bueno, vamos al siguiente día, ah, quería ver una cosa, a ver qué posición puede jugar, muy bien, también puede jugar como por el lado del segundo delantero, 6 millones, nada, nada que ver, a ver, a ver, si ya pido más, no me va a dar, entonces, no sé, lo quiero el Fontana City, que se sientan difícil, es, Cabasell es un jugador bastante importante, así que, incluso tiene un rol en el equipo, y, veamos, la cabeza 90, potencia de tiro, no, wow, si, muy bien, pero es que, va a estar muy dura la competencia entre delanteros, así que, creo que si me debo deshacer de él, ya, ya cumplió su ciclo, y, bueno, lo voy a vender, aceptamos, chao, Cabasell no necesito tantos jugadores, ya cuando clasifique, a ver, oferta por Marcos Díaz y a Reyes, bueno, chao, Cabasell, nunca olvidaré todo el cariño he recibido durante todos estos años, por el cual me siento muy agradecido, le deseo todo lo mejor a Barcelona, muy bien, gracias, Cabasell, ajá, bueno, eh, Reyes no te nevas, tú, eres, el que reemplaza a, a nuestros jugadores, Marcos Díaz, interrumpimos, el que rey ya va por el nivel 71, así que, vamos, al siguiente partido, Marcos Díaz, oferta por Morales, vaya, que no tengo más porteros, no sé si venderlo, a, era haberle vendido a Marcos Díaz, pero bueno, pero es que a Morales, nos pide muy poco, y su valor es E4, bueno, a ver, no hay que ver, lo vamos a mantener, Siguiente partido, Mariboboa, entra de Reyes, y Quintana, va a debutar, Quintana, muy bien, debuta Quintana, Fernando, no, va a jugar Fernando de Reyes, Rolón, Jonathan de la Cruz, Rolón, Checa, bueno, Checa, no, vamos a tenerlo a Aymar, o mejor, Cleberon con, sí, Cleberon con mejor, y en vez de, de las conetas, ahora, ahora, seplentes, se reñó, fui a San Angolo, Lera, Naranjo, no, sería, alguien que reemplace a Cobo, ponemos a Velasco, sí, sí, puedo jugar como medio campista, y, Jonathan de la Cruz, bueno, lo tenemos a Jonathan de la Cruz, también, así que, vamos a ir, a ese lado, porque nada más, sí, nada más, vamos, vamos, ahí, está Quintana, no recuerdo, todo aquí, no recuerdo como, como capitán, ya, bueno, se, barco, va, como capitán, bien, Fernando, sin ventana, no recuerdo, ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido Player 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Wow. Wow. Gracias. Gracias. Uy, frías. La tuvo frías. Oh, wasn't on there. Ya está. Quintana. No, por Dios santo. No puedo creerlo Quintana. Que malo Quintana. Vamos a ver si sacas buenas puntas. Que esto. Ya está. Sigue disminuyendo. Unas palabras de Cobo. Ajá. Se viene Calutín. Y. La. 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 ¡Gracias!